¿Pero qué tal estáis mis queridísimos Jedi's? Antes de empezar el vídeo chicos, quiero daros las gracias por el apoyo y el cariño que le habéis dado a los dos últimos vídeos que os traje al canal Bueno, a todos en general, porque estáis loquísimos, me estáis dando muchísimo apoyo en este PES 2020 al igual que en los anteriores En este yo diría que más aún todavía, y os estoy total y absolutamente agradecido Pero, no sé, quiero daros las gracias en especial por los dos últimos vídeos porque han sido una auténtica locura No sé, me he sentido muy arropado por todos vosotros, os quiero dar las gracias de corazón antes de empezar este vídeo Así que, bueno, ya dicho eso, ahora vamos a empezar el vídeo Tenemos el representante especial del Inter y también de la Juve El del Inter vamos a dejarle para mañana porque también hay jugadores muy pero que muy buenos Y hoy chicos, hoy vamos a abrir el representante del club selección de la Juventus Vamos a ver qué jugadores hay, bueno, más o menos nos imaginamos todos lo que va a venir Ya sabemos quién va a estar ahí, el bicho, el auténtico bicho de este videojuego Que es Cristiano Ronaldo de 95 de media Luego tenemos a Pianis, tenemos a Dybala, tenemos a Kelini, muy bueno Kelini Por cierto, tenemos a Siesny, que ya lo tengo pero no en esta versión chetada Tenemos a Delight de 88, ojo con este Delight que es muy bueno Tenemos a Matuidi que también es muy bueno Alexandro, que, ojo Alexandro, también me gustaría ficharlo Es que hay tantos jugadores que me gustaría fichar de este representante Que yo sinceramente no sé cómo podría llegar a tener mala suerte Solo hay dos jugadores que no quiero fichar Uno de ellos es Pianis, porque no me hace falta en absoluto No quiero a Pianis, no me hace falta, no lo quiero, no me gusta Y luego tenemos a Siesny, que ya lo tengo Y por cierto, tengo a DG, así que Siesny me da exactamente igual Pero de los demás jugadores que si vos lleváis Pues me gustan todos Así que chicos, vamos a por ese bicho A por Cristiano Ronaldo Vamos a ver si hay suerte Primer intento, ahí está Vamos a ver si nos sale el bicho La verdad es que tengo muchas ganas Porque la semana pasada nos quedamos sin Neymar Y, bueno, la semana pasada, no, el jueves Nos quedamos sin Neymar Y yo sinceramente, pues, es como que quería mucho a Neymar Zurdo, es Matuidi, chicos Es Matuidi, nos acaba de salir Matuidi, bueno, pues, 87 media Quizás de los que me gustaban Era el que menos me gustaba Pero bueno, al menos no me ha salido ninguno De los que yo no quería Como por ejemplo, pues, Pianis o Siesny Que son los dos únicos que no quería Está muy bien este Matuidi Tampoco tengo yo muchos mediocentros Y me viene muy, pero que muy bien Es jugador de área a área Y eso, pues, a mí me gusta muchísimo Bueno, pues, muy buen fichaje Vamos a bloquearlo para no despedirlo sin querer Ya sabéis que esto de bloquearlo Simplemente sirve, pues, para eso Para no despedirlo sin querer Para seleccionarlo a lo mejor Lo seleccionas sin querer En una lista de otros jugadores Que quieres despedir Y lo despides O lo conviertes en entrador Pues si lo tienes bloqueado No te deja hacer eso Así que muy bien, chicos Muy buen fichaje de primeras Quizás no el mejor que podíamos hacer Vamos a ver si fichamos al bicho, chicos Tengo tantas ganas de fichar al bicho Que yo, sinceramente Pues, no, no sé si me va a salir Porque demasiadas ganas tengo Demasiadas ganas de fichar al bicho Es diestro, chicos Es diestro Es diestro Buah, no, 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 no No, tío, no, no A ti no te ha invitado nadie A ti no te ha invitado nadie A ti no te ha invitado nadie 89 de media A ver, es muy bueno 1,95 de altura Es muy alto Vamos a ver qué medias tiene 94 a actitud de portero 95 a tajar 92 a despejar 95 a reflejos 94 de cobertura Me das pereza, tío Me das pereza A ver, es muy bueno Es muy bueno Siesny Pero estamos con lo mismo Sé que muchos diréis ahora Dani, es que te ha salido un portero del 89 Y te estás quejando, tío Es que, vaya ¿Cómo está el asunto? No, a ver Yo no me quejo de que me haya salido Siesny Me llega a salir este Siesny En, yo qué sé En un representante estrella Y vamos, flipo que no veas O sea, pego botes aquí Pero claro Si me sale Siesny En un representante En el que me puede salir Cristiano Ronaldo O The Light O Kelini Y sé que ahora mismo De esos tres jugadores Me voy a quedar mínimo Sin dos de ellos Y probablemente sin los tres Pues, lógicamente No me gusta haber fichado a Siesny Yo creo que Que entendéis lo que me está pasando Ahora mismo Último intento Le voy a dar el mando a Lara Porque yo no soy capaz De sacar a Cristiano Ronaldo No sé qué me pasa Pero no soy capaz De sacarlo La parte buena Es que los jugadores No están tan chetados En este PES 2020 Los jugadores destacados No están tan chetados En este PES 2020 Y aunque no consiga ficharlo aquí Ya lo ficharé por Por Ojeado ¡No te creo! 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 ¡Es el bicho! 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 Acaba de salir el bicho Aquí está el extremo prolífico Un 87 ¡Vámonos! ¡El bicho! ¡El bicho, chicos! Como os decía A ver Si no lo fichaba ahora mismo Lo hubiese fichado de todas formas Por Por ojeadores O incluso tengo dos Jorginho Jorginho No sé cómo se llama exactamente En cuanto me salga el tercero Espero que me salga Jorginho O Jorginho Como se llame No lo sé No tengo ni idea Pues 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 lo cambiaría Por Por un Cristiano Ronaldo Pero claro Ahora mismo que ya tengo a Ronaldo Pues ya lo cambiaré por Messi O por Neymar O yo que sé Por quien sea Pero chicos Tenemos al bicho Ahí está el bicho ¡Vamos! Un nuevo Jedi Ahí está Perfecto Por cierto Si tú también quieres ser Un nuevo Jedi Unirte a este club de Jedi Que estamos enamorados Del pez Y no somos Jedi De los de Star Wars Sino que somos Jedi Mágicos Porque en este canal Siempre hacemos magia Pues si quieres ser un Jedi Mágico Pues ya lo sabes Solo tienes que suscribirte Así que Suscríbete ahora mismo Por este Cristiano Ronaldo Por ser un Jedi más O por formar parte Del mejor canal De pez de la historia Y lo digo yo Que es mi canal Y si no lo digo yo ¿Quién lo va a decir? Así que ya lo sabes Suscríbete Ahí está Mi Cristiano Ronaldo Chicos Y todo gracias a Lara Es que Es que Te quiero muchísimo Te quiero muchísimo Chicos Pues tenemos al bicho Tenemos al bicho Aquí está el bicho Vámonos Lo voy a bloquear Espérate Espérate Bloquear Es que No sé si os acordaréis Pero la última vez Que Que Fiché a Cristiano Ronaldo Pasó Esto 87 de media Es muy pero que muy bueno Pero tú dirás 87 No Vale, vale, vale Menos mal, menos mal, menos mal Menos mal, menos mal Madre mía lo que iba a hacer Chaval Madre mía lo que iba a hacer Ahora mismo Acabo de improvisar Todo esto Y que bien me ha quedado Lo de Lo del chasquido de los dedos Es que Soy la hostia Es que estoy editando el vídeo Mentalmente Mientras lo estoy grabando Soy la hostia Este Cristiano Ronaldo Pinta muy pero que muy bien Yo creo que el mejor jugador De mi equipo Incluso por encima de Harry Kane Diría yo Y fíjate que Harry Kane Es absolutamente increíble De hecho quiero enseñaros Una cosa chicos Fijaos aquí Harry Kane 133 partidos 315 goles Por cierto Si no sabéis Cómo mirar las estadísticas De los jugadores Aquí en Bueno Básicamente No sé qué es esto Cómo se llama Dirección Dirección de plantilla Pues aquí en dirección Plantilla Vamos al jugador Que nosotros queremos Ver sus estadísticas Lo seleccionamos Con la X Y luego le damos Al triángulo Y ya directamente Pues te ponen sus estadísticas Incluso puedes ponerte Sobre otro jugador Darle al triángulo Y de esta forma Digamos que te enseñan Las estadísticas De los dos Pues aquí simplemente Vas cambiando Entre las diferentes Pantallas Que te ofrecen Ya veis que Mbappé Ha jugado 111 partidos Y ha marcado 136 goles Mientras que Harry Kane Ha jugado 133 partidos Solo 22 partidos Más Y ha marcado 315 goles Es decir En 22 partidos Más Ha marcado 179 goles Más Si no me fallan las cuentas Sí 179 goles Más Pues chicos Vamos a estrenar A este Cristiano Ronaldo Bueno pues parece que a Konami Le parece gracioso Lo de siempre darme Jugadores super top Para No tanto para mis vídeos Pero sí para mis partidos Porque fijaos Vamos ahora mismo Con 15 victorias consecutivas Vamos bastante bien Y fijaos el rival Que me acaba de salir Pues ahí está chicos 1006 puntos 76% de victorias Pues así Así de bien Así de fácil Claro Claro Por supuesto Pues chicos Hay que estrenar al bicho En un partido Extremadamente difícil Así que pues nada Vamos Vamos a ver que tal Vale Vale Que se me va Que se me va Cuidado Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí Vale Perfecto Perfecto Voy a pedir pausa Porque ahora mismo Con el Es que tengo un cojín Debajo Debajo del culo Claro Donde lo voy a tener Si no Y chicos Lo que me pasa ahora mismo Es que estoy viendo Uy 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 Es que estoy viendo El juego desde una perspectiva A la cual no estoy nada acostumbrado Vamos Messi Vamos Messi Vamos Messi Uy que pena Messi De R2 Esperaba que le pegase Con el interior Vale 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 No 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 Marquinhos 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 Se me va Lukaku Se me va Lukaku Es que se me va Lukaku Se me va Lukaku Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que tiro de Lukaku ahí Perfecto Vamos Jerry Kane Eso es Eso es El bicho El bicho El bicho Vamos a ver el bicho Que tal Vamos a ver el bicho Que tal Pues pierde la primera Y encima cayéndose ahí Bueno 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 Pues eso Que tengo Tengo un Un cojín Debajo Porque Porque básicamente Mi silla Pues no sé si lo habéis visto Pero tiene un muelle Un poco raro Y siempre Ostras Espérate Espérate Y siempre pues Es como que no para de bajar Entonces directamente La pongo yo abajo Para que no moleste Y me pongo un cojín Para estar un poquito más alto Así que Pues vamos a ver Ahí está Perfecto Perfecto Jerry Kane Para Ronaldo 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 Uh Ronaldo Que iba con el tiro ahí Iba con el tiro de Ronaldo Vale 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 Perfecto 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 Lukaku Que se me va Que se me va Lukaku Que se me va Lukaku Si lo estaba viendo Si lo estaba viendo Si lo estaba viendo Lo estaba viendo No, 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 no No, 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 no No se lo regales De esta forma Tío No se lo regales Madre mía Menos mal Ya me he sacado el cojín Chicos Ahora estoy un poquito más abajo Como podéis ver Pero bueno No pasa nada Ahora pues Aunque me veáis vosotros Un poquito peor Yo estaré jugando Un poquito mejor el partido Vamos a ver Vamos a ver ¿Ves? Voy a comentar Voy a comentar poquito Porque el partido es muy duro Parece que no Pero ostras El partido es durísimo Esto es gol Esto es gol Chicos Uy Que buena defensa Dani Perfecto Vámonos Eso es Eso es Eso es Muy buena Harry Kane Para Messi Va Messi Va Messi Va Messi Va Messi Y va Ronaldo Chicos Y va Ronaldo Va Ronaldo Uy, uy, uy No tengo pase para Ronaldo Todavía Ahora sí Ahora sí Que tengo pase para Ronaldo Vamos Ronaldo Vamos ¿Qué hace Ronaldo? No entiendo nada Bueno, da igual 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 Eso es Eso es Aguantamos aquí No, 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 no Uff Que buena Vamos, vamos, vamos Perfecto Para Ronaldo 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 Uy ¿Qué dices? Que cerquita ha pasado Por favor Ronaldo No me hagas eso Ronaldo No me hagas eso Espérate Vamos a hacer una cosita Que nos puede venir bastante bien Sobre todo para perfilarnos con Ronaldo Y tirar con la derecha Porque ahora mismo nos estamos perfilando Y tirando con la pierna mala Y quizás pues nos venga bien Ese Ese cambio ahora mismo Vámonos Arturo Vidal Arturo Vidal Para Ronaldo 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 Uy, era fuera de juego Sí que lo sé Sí que lo sé Sí que lo sé Era fuera de juego Era fuera de juego Sí, se me he dado cuenta Se me he dado cuenta Ay, espérate Espérate Que estoy jugando yo Con laterales ofensivos Ay, qué tonto soy Ay, qué tonto soy Vale, vale Vámonos 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 Ronaldo Ronaldo Perfecto Ahí está Ronaldo Para Harry Kane Harry Kane Harry Kane Se la quiero dar a Ronaldo Se la quiero dar a Ronaldo Uy, qué poco Qué poco ha faltado Qué poco ha faltado Pues va, no llega Pues va Vamos, vamos, vamos Presionamos ahí Presionamos ahí Presionamos ahí Eso es Es que ahora la presión está mucho mejor Es que tenía puesto los laterales ofensivos Para Para, yo que sé Por si acaso luego tenía que intentar remontar el partido Y no perder mucho tiempo ahí en, en, en instrucciones Y se me ha olvidado, chicos Se me ha olvidado quitarlo Ahí está Qué buen pase Vámonos Arturo Vidal Para el bicho El bicho, el bicho Llega el bicho Llega el bicho Llega el bicho Esto es gol Esto es gol ¡No! Bicho, ¿qué haces? ¿Qué haces, bicho? ¿Qué haces, tío? Eso era gol Pero, ¿cómo puede fallar eso el bicho? A ver Me falta conocerlo todavía un poquito más Pero Pero, ostras Es que yo estaba viendo el gol ahí directamente ¿Sabes? Eso es Eso es Eso es Pues va Harry Kane Harry Kane para Ronaldo ¡No, tío! Pero he hecho a Mago Madre mía No, no sé qué pasa No sé qué pasa, chicos Eso sí Estamos jugando mejor ahora Desde que hemos quitado los laterales ofensivos Que no sé cómo se me ha podido olvidar Vamos, Ronaldo Ahora sí, ¿no? Venga, menos mal Eso es el primero con Ronaldo, chicos ¡Vamos! Ahí está Hay que seguir trabajando el partido Porque es muy, pero que muy difícil A ver Yo, sinceramente Es mi primer partido del día No creo que gane Vale, pues En el descanso vamos 1-0 Todavía hay que trabajar muchísimo este partido Porque igual lo perdemos Como he dicho antes De varios goles O sea, que podríamos perder todavía Sin ningún tipo de problemas No tengo ¡Uy, uy, uy! Qué mal pase he dado Y él lo ha visto muy bien Es que lo ha visto muy bien ¡Uy! Qué buena interceptación ahí De party Vamos a ver Vamos a ver a Ronaldo Vamos, Ronaldo Vamos, Ronaldo Vamos, Ronaldo ¡Vamos, Ronaldo! ¡Qué golazo de Ronaldo, chicos! ¡Qué golazo de Ronaldo! ¿Cómo se estrena el bicho Contra un rival de mil... No sé cuántos puntos tenía? Vamos, Messi Vamos, Messi Vamos, Messi Vamos, Messi Vamos, Messi Vamos, Messi ¡Uuuu! ¡Messi! Qué buena Va a sacar la falta Yo creo La falta, digo La falta Ahora un córner Lo llamo falta, ¿sabes? Así estoy Así estoy, chicos El córner lo va a sacar Messi Y le voy a hacer caso A Billy Devil Que me ha enseñado Cómo tirar los córners Y yo, pues todo lo que me diga Billy Yo le hago caso Vamos a ver, vamos a ver ¿Te imaginas? ¡Uuuu! Pues Billy No me sirve a mí Me tienes que enseñar mejor Cómo lo haces Porque es que a él le salen Genial los córners Vale, 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 vale Sacamos ese balón Sacamos ese balón Perfecto Perfecto Ronaldo Va Ronaldo para Harry Kane Va Ronaldo para Harry Kane Harry Kane, chicos Harry Kane Ahí está Con el tercero Harry Kane Bueno, su primero En su cuenta particular Creo que eso lo decía Algún comentarista ¿Verdad? El primero en su cuenta particular Ahí está Cross Qué buena Ay, qué pena Vale, vale, vale Vuelve Cross Vuelve, vuelve, vuelve Cross tiene que volver Cross tiene que volver La ha liado Cross La ha liado Cross La ha liado, la ha liado La ha liado Cross ¡No! Pero no va a ser falta mía Colega, colega Pero no, me pites cualquier cosa De verdad ¿Qué le pasa a este Arritro conmigo? Este Arritro de PS20 Me tiene loco ya A ver Que no le pasa nada conmigo Que lo digo por decir Como todos nos quejamos De absolutamente Madre mía Qué suerte acabo de tener Y le ha dado mi rival al palo Ahí está Meñer Se da la vuelta Meñer Perfecto Matuidi Qué buen pase Qué buen pase Qué buen pase ¡No! Era, era Uy, 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 uy Yo quería A ver Yo quería Que Harry Kane Viniese a recibir el balón ¡No! ¡Qué buena! Harry Kane Madre mía Estaba chutando yo Le he pegado una patada A una botella Que tengo por aquí de agua Perfecto Hazard Vamos, vamos Bicho, vamos, bicho Vamos, bicho Para tu hat-trick Para tu hat-trick Para tu hat-trick Vamos, bicho Al palo Al palo Es que el bicho Se tenía que estrenar Con un palo, chicos Es que es así Es así El bicho se tenía que estrenar Con un palo Perfecto Ahí está el bicho Para cross, 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 cross Para Harry Kane Que la falla ahí A boca de gol Ah, por cierto Que tengo que contar el palo Llevo 121 palos Ahora mismo, chicos En 167 partidos Si no me equivoco O sea, que no son No son muchos palos de momento Pero puede que cambie esto En breve Porque ya sabéis Esto va por rachas De repente empieza a dar palos Y palos Y palos Y... No, 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 no Cuidado, cuidado, cuidado Party, party, party Cuidado, Marquinhos Que alguien vaya ahí Por favor Marquinhos, Marquinhos Qué golazo Me acaba de marcar Qué golazo Muy buen gol Le aplaudo a mí al rival Porque ha sido un auténtico golazo Chicos 4-1 Dos goles de Ronaldo Dos de Harry Kane Muy buena victoria No hemos podido marcar el hat-trick Para celebrarlo Con una apertura de la caja Del coleccionista Ya sabéis que es algo Que siempre hago yo Y bueno Pues esta vez No ha podido No ha podido ser el hat-trick Por ese palo de Ronaldo Pero yo creo que ha sido Hasta más gracioso Ostras Nos han dado 3 puntos Por esta victoria Creo que hacía muchísimo tiempo Que no me daban 3 puntos Por una victoria Qué locura Bueno Pues muy bien Ahí está De 1080 Pasado a 1083 puntos No está nada mal Estoy bien Me está gustando este PES Lógicamente A ver Me gusta ganar este tipo de partidos Pero ya sabéis lo que pienso Que este tipo de partidos Son pues eso Simplemente un partido Y ya está Que si lo llego a perder Pues no pasa nada ¿Sabes? Perderé muchísimos partidos Sobre todo De este nivel Porque los rivales son muy buenos Y porque lógicamente Pues no se puede ganar todo Un partido Dos golitos Y luego Harry Kane Que está por aquí Que también ha marcado Y tiene 134 partidos Es decir uno más Y 317 goles Es que siempre marca más de un gol Por partido Es increíble Por cierto chicos Este partido lo he jugado Con la formación De cómo ganar fácil Os traje un vídeo Sobre cómo ganar fácil No es un vídeo Sobre cómo ganar A los mejores del mundo No es un vídeo Sobre cómo ganar Todos los partidos Porque es imposible Pero si es un vídeo Para ayudaros a mejorar muchísimo A los que necesitéis Jugar de una forma Un poquito más sencilla A los que os complicáis demasiado A los que no tenéis Mucha habilidad Pues para todos vosotros Es el vídeo De cómo ganar fácil En PES 2020 Lo tenéis en el canal Por cierto lo tenéis aquí Y si quieres verlo Solo tienes que pinchar Y ya pues directamente Pues vas a ese vídeo Ya veis que esta alineación Funciona Que funciona muy bien Y que podéis confiar ahí A tope Así que ya sabéis Si veis que no os sale O cualquier cosa Pues me dejáis ahí En comentarios Pues Dani Oye pues a mí no me sale esto A mí no me sale lo otro Porque yo trataré de ayudaros Pues todo lo mejor Que yo pueda Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dar las gracias Por pasaros por el canal Últimamente estamos de enhorabuena Estamos ganando A muchos rivales muy buenos También hemos empatado Contra Saúl de Palma Que para mí es casi una victoria Luego el partido que os traje ayer Contra Patá Negra 7 Ahora este partido Que también es muy pero que muy top Espero que os guste Pues todo lo que os estoy trayendo Últimamente al canal Si no quieres perderte Ningún vídeo con tanta magia Como este Ya lo sabes Suscríbete Puedes hacerlo por aquí mismo Ya lo sabes Pinchas aquí Y bueno Pasas a formar parte Del mejor canal del mundo Y después Pásate por este otro vídeo Que lo he elegido Con todo mi cariño Para ti Y que la magia os acompañe